Ok, jóvenes, señoritas, buenas tardes nuevamente. Por favor, confirmadme que me están escuchando. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, mencionamos la terapia ética de las cefalosponinas de primera generación. Este cuadro es tremendamente importante, así que espero que lo tengan en consideración en su estudio para la prueba. Bueno, cefalosporinas de segunda generación. En general, dice ahí, permítanme ampliar, la segunda generación de cefalosporinas tiene actividad variable contra cocos gram-positivos, pero actividad incrementada contra bacterias gram-negativas. Cefoxitina es activa contra la flora del intestino, incluido asteroides fragilis. Y fue una vez recomendada para peritonitis. Por otro lado, cefuroximo, también una cefalosporina muy conocida, tiene un amplio espectro de actividad y es útil contra organismos los cuales han llegado a ser resistentes a la penicilina. Sin embargo, no es activo contra bacterias difíciles como pseudomonas aeruginosa. Es utilizado clínicamente contra neisseria gonorreae, o sea, contra infecciones de transmisión sexual. Y vamos arriba. Infecciones respiratorias causadas por hemófilos influenzae, moraxela caparralis. Y cepas susceptibles de estriptococos neumoniales. También ha sido empleada el profilaxis quirúrgica, así como para el tratamiento de la enfermedad de lima. Y finalmente, cefotaxima. Es usada en profilaxis quirúrgica, nuevamente, para el tratamiento de gonorrea, meningitis e infecciones causadas por hemófilos epiglotis. O sea, va a ser una infección muy probable de tipo respiratoria. O sea, aquí podemos ya destacar, hay algo que se está repitiendo, que es el hecho de la profilaxis quirúrgica en estas de segunda generación. Así como para infecciones de transmisión sexual e incluso meningitis. En la anterior también se menciona eso. Si es que vamos a la parte final del recuadro, ahí está. Y también en el caso de cefoxitina, para el tratamiento de peritonitis. Porque dijimos que eran activas para la flora del intestino. Tercera generación. Dice que tienen buena actividad contra bacterios gram negativos. Pero varían en actividad contra los gram positivos. La habilidad para atacar pseudomonas aeruginosa también varía de estructura en estructura. Así que no hay una ley que podamos establecer al respecto. Y no tienen actividad contra organismos de tipo MRSA. ¿Qué es lo que era eso? Eso era estafilococo aureo multiresistente. Ni tampoco contra especies de tipo enterobacteria. Ceftacidima. Esta destaca. Ceftacidima es una cefalospolina inyectable. Como la mayoría de las cefalospolinas. Que tiene excelente actividad contra pseudomonas aeruginosa. Excelente. Entonces aquí ya tenemos actividad contra esta pseudomonas. Así como otros bacterios gram negativos. Debido a que la droga puede atravesar la barrera hematoencefálica. Eso es tremendamente importante. Puede ser empleada para el tratamiento de meningitis. Entonces tenemos que atravesar la barrera hematoencefálica. Comparado con otras estructuras aminotiazol. La ceftacidima. Tiene buena actividad contra streptococcus. Pero pierde actividad contra cepas susceptibles. De estafilococcus aureometicilinosensibles. Esto es porque. O esto es debido. A una disminución. De la afinidad de unión. Por la enzima trampeptidasa. Presente en estafilococcus aureometicilinosensibles. Y finalmente otra que destaca acá. Ceftriaxona. Es útil para la profilaxis quirúrgica. Y para la profilaxis de meningitis meningocococica. Se repite entonces esa patología. Entonces ya sabemos que las meningitis. En términos general. Pueden ser tratadas por cefalosporinas. De segunda o de tercera generación. Finalmente. Sobre las de cuarta. Y quinta. La cuarta generación. De cefalosporina. Tiene actividad. Contracoccus gram positivos. Y un amplio espectro. De gram negativo. Un amplio espectro. De gram negativo. Incluyendo. La pseudomonas. Euginosa. Y muchas bacterias. De tipo enterobacteria. O muchas especies. De enterobacteria. Cefpiroma. 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 Es administrado. Como un intravenoso. O. Y ha sido usado. Y ha sido usado. Contra una variedad. De bacterias gram positivas. Y bacterias gram negativas. Este podríamos decir. Que es uno de los agentes. Cefpiroma. Que destacan dentro de la cuarta generación. Y dentro de la llamada quinta. Ceftarolina. O. Zamel. Ha sido licenciada. Para el tratamiento. De. Neumonía bacterial. E infecciones agudas. De la piel. Entonces. Esta de quinta. Es para. Neumonía. Causada por bacterias. Y para. Infecciones. De la piel. Causadas por bacterias. O sea. Infecciones. Complicadas. Así hemos terminado. Con esa pulpa. Que tenía que ver. Con. Eh. Las cefalosporinas. Son distintas generaciones. Y campos de aplicación. De cada generación. Para terminar. Con un pequeño comentario. Sobre las reacciones adversas. Como. Buen. Beta lactámico. Destaca la posibilidad. De alergia. Lamentablemente. Eh. Aunque. Existe semejanza. De estructura química. Entre. Penicilinas. Y cefalosporinas. No existe una hipersensibilidad. Cruzada. Absoluta. Sino. Parcial. Así. En alérgicos. A penicilinas. Solo 5 a 10 por ciento. De los tratados. Con cefalosporinas. Presentan reacciones. Adversas. En este caso. Como yo les mencioné. Delante. Lo mejor. Es pasar. A un grupo. Completamente. Distinto. Y ahí. Yo creo que los pacientes. Los pacientes. Tienen mucho que decir. En el sentido de que si se les va a dar. Un tratamiento antibiótico con cefalosporina. Exigirle al médico tratante. Que opte por otra familia de antibióticos. Como por ejemplo. Macrólidos. O quinolonas. En el peor de los casos. A pesar de que tienen más efectos adversos de otro tipo. Se describen. Al igual que en penicilinas. Ya hemorragias. Con la administración de algunas. Cefalosporinas. Como las que ahí se menciona. Algunas. ¿Por qué? Porque interactúan con el metabolismo. De la vitamina K. Y eso. Y que prolonguen. El tiempo de. Protrombina. Y por lo tanto. Tenemos una coagulación. Retardada. Con la consecuente. Hemorragia. Está de más decir. Que van a producir. Algunos otros tipos de reacciones adversas. Como la fleviti. En el caso de. La. Inyección. En la zona de la inyección. Ok. Algunas de las cepalosporinas. Especialmente. Las que tienen en su estructura. El grupo tetrasol. Y o metil. Producen. Cuando se administra. Con alcohol. Reacciones del tipo disulfiram. A esto también. Se les llama. En algunos textos. El efecto. Antaúz. Que viene del nombre comercial. De dicho fármaco. El cual es utilizado. Para tratar. La adicción. Al alcohol. Ok. Y antes de seguir. Respondiendo. La pregunta. Que hay aquí en el chat. El efecto de hemorragia. No. Mucho cuidado. El efecto de hemorragia. Dijimos que era. Porque interfería. Con el tiempo. De la protrombina. Ok. El tiempo. De protrombinemia. Es medio difícil. De pronunciar esto. Así que. De esa manera. Puede presentarse. Hemorragia. Pero en algunos casos. Ya eso no significa. Que siempre va a producir hemorragia. Afortunadamente no. Y destacar acá. Que otra reacción adversa. Es cuando se consumen. Con alcohol. ¿Cuáles? Las que tienen. Dentro de la estructura química. El famoso grupo. Tetrazole. Y gometil. Y es algo. Bastante. Particular. Ya no se tiene muy claro. Por qué. El anillo tetrazole. Que lo estudiamos también. Cuando estudiamos. Isosterismo. No sé si se acuerdan. De los triazoles. Tetrazole. Los pentazole. Esos anillos de cinco. Que son llenos de nitrógeno. Cuando se administran. Simultáneamente. Con alcohol. Generan el efecto antabús. El efecto antabús. Es una serie. De reacciones. Adversas. Muy. Muy. Fuerte. A nivel gastrointestinal. Acompañadas. De vómitos. Explosivos. Entonces. A muchos de los alcohólicos. Se les trata. Con algunos medicamentos. Como por ejemplo. El famoso antabús. Por eso se llama efecto antabús. Que es un fármaco. Que al interaccionar con alcohol. Hace que la persona. Presente. Mucha náusea. Mucho vómito. Y de esa manera. Asocian. Mentalmente. El tomar alcohol. Con el hecho. De que van a pasar. La muy muy mal. Desde el punto de vista. Gastrointestinal. Y también. Muchas cefaleas. Producto de la deshidratación. Que eso produce. Es una forma. Bastante ruda. Por así decirlo. De tratar. Los problemas. De alcoholismo. Pero que ha resultado. Ser eficaz. Entonces. En este caso. En este caso. Si ven. Una cefalosporina. Químicamente. Tenga. Un anillo. De tetrazol. En la estructura. Por ningún motivo. Se puede. Administrar. En conjunto. De alcohol. O sea. Se le tiene que decir. A las personas. Que dejen. De tomar alcohol. Porque si no. Van a experimentar. Este efecto. Disulfiram. O efecto. Antabus. Que se llama. Y la van a pasar. Muy mal. Desde el punto de vista. Gastrointestinal. Bueno. Aquí ya estaríamos. Terminando. Solamente. Vamos a decir. Que se produce dolor. En el sitio. De la inyección. O sea. Flevitis. Cuando se usa. Por vía. Intravenosa. Ya. Sí. Ah. Claro. Efectivamente. Aquí en el chat. Me preguntan. Nuevamente. El compañero acá. Por. El metabolismo. De la vitamina K. Sí. Tiene razón. Las bacterias intestinales. Son las encargadas. Del proceso metabólico. De la vitamina K. Así que claro. Tiene relación con eso. Podría tenerlo. Claro. Efectivamente. Muy bien. Ok. Me parece que esta es la última. Dezame un segundo. Para corroborarlo. Sí. Es la última. La diapositiva. Que les tengo que presentar. Hoy día. De este tema. Ya se fue a los porinas. Y ahora cambiamos el switch. Que es lo que están tomando. Apuntes ahí. Escrito. Escriban como título. Por favor. Escriban como título. Carva PNEMS. Y cargo inmediatamente. Esto. Denme un segundo. Ahí está. Para que lo anoten. Lo que nos queda. En este módulo. Vamos a terminar. Con este temita. Que es. Carva PNEMS. Y con esto. Ya estaríamos. Terminando. Los 10 antibióticos. De tipo betalactámico. Y a la otra semana. Saltamos a las otras familias nuevas. Como. Las sulfas. Como. Los macrólidos. Y también. Granolonas. Después. Vamos a ver también. Nitrofuranos. Nitro. Y. A. Soles. No se quiera. Por favor. Así que. Desde ya. Por favor. Como les digo. van a fíjense haciendo resúmenes o van a tener una mezcla de cosas en su cabeza con este tema antibiótico. Carvapenems es un grupo particular de antibióticos también de uso netamente intrahospitalario que tiene una particularidad química que corresponde a la simpleza del núcleo, a la simpleza del núcleo betalactámico. Bueno, aquí ustedes están viendo claramente que esto es algo de posición alfa, posición beta, es un anillo betalactámico. ¿Qué más? Entonces, bueno, tenemos un dihidropirrol en el anillo B, por decirlo de alguna forma, anillo A, anillo B, tenemos un dihidropirrol donde algo que destaca acá, químicamente hablando, es la presencia de ese enlace doble. Y nuevamente es imposible que nos deshagamos, por decirlo de alguna forma, del ácido carboxilio. Bueno, obviamente el carbapenem no es así nomás, sino que tiene más cosas de la estructura química, no es solamente ese núcleo, es el núcleo general de esta familia conocida como carbapenems, que, insisto, son de uso netamente intrahospitalario. Estos carbapenems, ¿de dónde salen? Bueno, también se descubrieron en la naturaleza. Aún queda mucho por descubrir en la naturaleza, sin duda alguna. En muchos compuestos antibióticos, sin duda alguna, aún falta por caracterizar y descubrir su efecto. ¿De dónde proviene este núcleo, o el nombre de tipo carbapenem? Proviene de la asociación, como se muestra en la parte inferior, proviene de la asociación, permítanme un segundo para activar el cursor, del anillo metalactámico de 4 con el anillo dihidropirrol de 5. A ese núcleo se le llama carbapenem. Carva proviene de que en la posición 4 contiene un átomo de carbono. Ahí arriba no hay azufre, como en las penicilinas. Entonces, en vez de tener el azufre del anillo dihidro de las penicilinas, eso tiene ahí un carbono. Y lo otro que llama la atención, la terminación M, es que este tipo de núcleo estructural, a diferencia del núcleo penam de las penicilinas, tiene un doble enlace. Y eso también es una novedad química. Entonces, vamos a tener un doble enlace y un carbono. ¿En qué se traduce ese doble enlace? En que se incrementa drásticamente la tensión angular del sistema. Muy bien. A grandes rasgos, y para que quede claro desde un comienzo, ¿qué es lo que son? Son obviamente antibióticos metalactámicos, pero de amplio espectro. Por eso que están reservados al uso interhospitalario. Son antibióticos de amplio espectro. Químicamente son metalactámicos fusionados al anillo de 5 miembros. Y, sin embargo, ya hace diferencia de las penicilinas, en que en vez de tener un azufre, vamos a tener en la posición 4 un átomo de carbón. Y, a diferencia, lo que acabamos de mencionar, una insaturación en las posiciones 2 y 3. Porque la posición 1 es siempre a partir del nitrógeno. Este es el 1, posición 2, posición 3. ¿Y en qué contribuye toda esta variación estructural? Que se ve bastante sutil. Ya sacar el azufre y poner un carmono. Número 1, el anillo se va a achicar. Este anillo presenta un menor tamaño. Es un anillo de reducido volumen, por una parte. Y es un anillo, dado que aquí hay un doble enlace, de elevada tensión angular. Y eso, estas dos variaciones estructurales, se traducen en que esta familia química presenta una mayor afinidad por las PVPs, una mayor potencia y un espectro antibacteriano más amplio. Entonces, la razón por la cual tienen mayor afinidad, mayor potencia y mayor espectro, es porque, en conjunto, el cambio de azufre por carbono y la inserción del doble enlace, hace que estos compuestos tengan mayor afinidad por las PVPs, mayor potencia y un espectro más amplio. El núcleo químico fundamental es el núcleo carbá-PENEM. Ya lo mencionamos, que está formado por este anillo metalactámico, y el anillo dihidroerrólico. Entonces, noten que en la numeración, vamos a tener la misma numeración química que mencionábamos para las penicilinas. Posición 1, el nitrógeno. Posición 2, 3, el enlace. Carbono 4, arriba. Y los centros quirales serían carbono 5 y carbono 6. En las penicilinas, ¿cuántos centros quirales había? Por ejemplo, en la penicilina G. De hecho, he preguntado hoy día en el control. La penicilina G tiene tres centros quirales. Muy bien. Ahí ya hay compañeros que se están acordando. Tenía los carbonos 5 y 6, pero en la penicilina o en el núcleo PENEM, el carbono 2 era quiral. ¿Por qué? Porque tenía un grupo ácido carboxílico hacia atrás del plano. Era un carbono quiral. Un carbono de configuración de tipo R. La posición 2. Entonces, teníamos que eran tres centros quirales y no dos, como se mencionaba en el control, así que mucho cuidado. Y toda esa parte de acá, con el ácido carboxílico, incluido en la posición 2, es la parte que emita el fragmento de alanina, de alanina del péptido glicano. Bueno, cuando en este núcleo químico-estructural se comienzan a hacer cambios, tenemos los distintos carbapenés que existen. Hay algo que aquí va a llamar la atención inmediatamente. En el caso de las penicilinas, la sustitución en el carbono 6 se hacía sacando el hidrógeno beta, o sea, el hidrógeno que va para arriba, según el plano de escritura. En el plano acá, el hidrógeno que está marcado en color negrito viene hacia arriba, y nosotros aquí sustituíamos y teníamos las distintas penicilinas. Bueno, en los carbapenés, ojo, es al revés. En la posición 6, las sustituciones, lo nuevo, va hacia abajo, o sea, sustituimos el hidrógeno que va para abajo. Ejemplo, tiene amicina e inipinem. Voy a agrandarlo. Le damos el primero ahí, tiene amicina. Nótese que la cadena, el sustituyente, va hacia abajo, y el hidrógeno se mantuvo hacia arriba. ¿Qué más? Aquí tenemos nuestro carbapenilato, y en la posición 3, algo muy particular. Tenemos un tíoéter etilamonio. Un tíoéter etilamonio. Desde el punto de vista de las cargas, nuevamente la estructura química va a ser su hiteriónica. Veamos la molécula de al lado. ¿Qué tenemos? La cadena etanólica, sustituida hacia abajo del plano de la pizarra, el ácido carboxílico, de la posición 2, y una cadena tíoéter, pero ya no del tipo etilamonio, sino del tipo etilamino, metileno y mino. Entonces vamos a tener que químicamente, distintas sustituciones, tanto en la cadena, que se va a insertar en la posición 3, y el grupo que permanece constante hasta el momento, sería el etanol, que está en disposición alfa, o sea, hacia abajo, en la posición 6. ¿Qué más me pueden decir ustedes desde el punto de vista químico? Bueno, respecto a las penicilinas, no olvidar que en las penicilinas, en la posición 3, teníamos un grupo de tipo dimetilo. Acá, donde está el azufre, teníamos un dimetilo, y nada más. Bueno, acá, curiosamente, tenemos algo totalmente distinto, que es un tíoéter, con distintos sustituyentes. Desde el punto de vista de la protonación, y esto es algo que voy a explicar acá, la primera molécula sería un sueterión, porque tengo un grupo amonio, y un ácido carboxílico. ¿Ok? Pero este es un sueterión, este es un sueterión, que a pesar de si fisiológico, se va a formar así, porque yo lo puedo tener como una forma de sal, probablemente, o con el ácido, como una sal orgánica, o acá un clorhidrato, depende. Bueno, acá también podemos tener la forma de sal, porque resulta de que este grupo está conjugado por resonancia, y por lo tanto, el grupo inmino, del extremo, también se puede protonar con el protón del ácido, y también puede estar en forma sueteriónica. Así que aquí también podemos tener que esto va a estar ionizado, ya, etcétera, y el otro fragmento que tenemos acá, que sería NH, ¿Ok? Doble enlace NH. H. Más. Como está en resonancia, la carga en realidad está distribuida en los dos nitrógenos, ahí ustedes la trazan, pero la carga está distribuida en estos tres átomos, focalizada fundamentalmente en los dos nitrógenos, y principalmente en el nitrógeno terminal. Bueno, vamos acercándonos para ir entendiendo ya este tipo de moléculas que son bastante curiosas desde el punto de vista químico. Ahí tenemos 12 estructuras, permítanme maximizar esto un poco. latinamicina, que vimos en la imagen anterior, se aisló por primera vez en 1976 de una bacteria llamada Streptomyces castellia. Streptomyces, o sea, este compuesto proviene de una bacteria que produce este antibiótico para defenderse a su vez de otras bacterias, otras especies. No todas las bacterias son iguales. El meropenem que tenemos ahí a la izquierda, químicamente hablando, también es un activo éter, pero conectado a un anillo de tipo pirrol, o mejor dicho, efectivamente de tipo pirrólico, o tetrahidro pirrólico, posteriormente conectado a una amida dimetilada. Mientras que en el caso de Erta Penem es exactamente igual, todos tienen la cadena etanol, acá en la posición 6, tenemos exactamente lo mismo, pero adicionalmente el grupo funcional termina en un ácido carboxílico, y ese es ionizable a pH fisiológico, es un carboxílico que puede determinar como carboxilato. Desde el punto de vista de la basicidad, el NH es protonable porque no es una amida, el NH del tetrahidro pirrol, el NH de la amida obviamente es neutro, y el carboxilato es ionizable. Muy interesante, tenemos un carboxilato ionizable y tenemos un nitrógeno protonable, que los vamos a matar y por lo tanto también podría formarse un parionico, pero debido a que en la posición 2 tenemos siempre un ácido carboxílico, este compuesto va a tener algún tipo de carga neta, está más que claro que su carga neta va a ser menos 1, tenemos ácido carboxílico en la posición 2, un nitrógeno protonable en el tetrahidropirrol y un ácido carboxílico en el caso de el TAPENEM adicional y por lo tanto este compuesto va a tener una carga neta negativa a pH fisiológico. Bueno, ya en 1985 los laboratorios Merck estaban comercializando estos productos, por ejemplo el IMIPENEM, después AstraZeneca en el 96 comenzó a comercializar el IMIPENEM, ya probablemente alguna de las fechas de nacimiento de ustedes ya, en noviembre el TAPENEM y en, perdón, 2001 y el 2007 el DORIPENEM ha sido uno de los últimos grandes aportes a la terapia antibacteriana de tipo carrapenem. Entonces, ¿qué podemos decir? Muchos más nuevos en cuanto a tiempo de aparición respecto a las penicilinas y las cefaloporinas y que químicamente tienen la particularidad de tener el grupo distinto a hidrógeno en una configuración invertida en la posición 6. Está hacia atrás del plano de la pizarra y no hacia arriba. O sea, está en una disposición alfa y no en una disposición beta. ¿Y qué más podemos decir? Que en vez de tener un grupo dimetil en la posición 3 como en las penicilinas aquí vamos a tener un grupo pioéter con distintas cosas y ya vamos a ver para qué sirve cada sustituyente que vayamos poniendo ahí. ahí está uno de los primeros representantes la tiene a misiles ¿cuántos centros quirales tiene? dos centros quirales por supuesto en la posición y en la posición 6 y se caracteriza porque tiene un amplio espectro entonces esa inversión en la configuración hizo que este tipo de moléculas presentase un amplio espectro esa es la primera diferencia respecto a penicilina y cefalosporina son antibióticos de amplio espectro ¿amplio espectro contra qué? contra gran positivos y gran negativos y no solo eso hay otra particularidad más al haber añadido en este caso particular hay otra particularidad más al haber añadido ahí ese doble enlace que es una alta resistencia a beta-lactamasa alta resistencia a beta-lactamasa y un segundo para ver la pregunta en el chat y claro efectivamente me comí un centro quiral muchas gracias por la observación ya que bueno que estén atentos que sería el centro quiral de hidroxilo muy bien lo voy a marcar con un puntito ahí estaría el centro quiral de hidroxilo centro quiral del carbono 6 y centro quiral del carbono 5 muy bien muy bien excelente tenemos 3 centros quiral ok entonces son no olvidar antibióticos poderosos de amplio espectro intrapitalarios y aquí una novedad más encima de alta resistencia a beta-lactamasa o sea esto es como se dice ya el sueño ok farmacológico de todo antibiótico que es ser de amplio espectro y más encima resistente a beta-lactamasa pero debido a que a la presencia de esa cadena hidroxetílica está aquí mola ok la cadenita hidroxetílica le confiere una alta resistencia a beta-lactamasa muy bien vamos a decir que más desde el punto de vista del metabolismo ahora para esta tinemisina que tiene insuficiente estabilidad metabólica y química o sea va a tener un tiempo de acción bastante breve un tiempo de permanencia plasmática muy muy breve escasa absorción desde el tracto gastrointestinal ¿por qué? porque es un suiterion yo les mencioné que en algún momento los suiteriones tienen escasa absorción gastrointestinal a diferencia de los compuestos que no son suiterionicos y que son neutros el suiterion sí su carga neta es cero pero probablemente esa distribución de carga hace que no tengan buena absorción gastrointestinal no tienen una cadena lateral beta-acilamínica como penicilinas y cefalosporínicas esto es muy importante una estereotímica opuesta en el carbono 6 respecto a penicilinas y cefalosporínicas entonces como esta dinamicina no tiene una buena farmacocinética va a ser necesario descubrir nuevos carbapenems o sintetizar nuevas moléculas de diseño pero primero vamos resumiendo las relaciones de estructura actividad punto 1 uno de los más cruciales estereoquímica opuesta a los de los demás antibióticos beta-actámicos ahora mucho cuidado aquí tenemos que detenernos y hacer una pequeña observación respecto si bien es cierto el carbapenem tiene esta estereoquímica opuesta con este grupo etil hidroxilo o etil alcohol o alcohol etílico como le quieran llamar eso va a hacer que sea más resistente a beta-lactamasa pero eso no significa que porque aquí esté invertido una buena estrategia entonces sería invertirlo en la penicilina o en la cefalosporina no mucho cuidado si usted en la penicilina o en la cefalosporina invierten ese centro le cambian la disposición estereoquímica al grupo que tenían ahí asilando el amino recuerden que ese amino ahí para afuera se pierde la actividad la actividad baja considerablemente así que mucho cuidado lo hicieron también se han hecho estudios de ese tipo de cambio y la actividad se va a pique así que mucho cuidado no porque aquí esto esté para atrás significa que retrospectivamente entonces ahora nosotros vamos a ir a modificar las penicilinas las cefalosporinas vamos a dar vuelta al centro y vamos a tener algo mejor no ahí no funciona acá funciona esto es distinto químicamente ya el hecho que no tenga azufre dentro del anillo de 5 lo hace distinto el hecho que tenga un doble enlace hace que cambie entonces químicamente este es otro compuesto y es otra familia con acción estructura actividad distinta a los que estábamos viendo anteriormente por otra parte tenemos que hay una ausencia volvamos acá arriba ausencia de la cadena lateral beta-acilamínica es evidente y el grupo etil hidroxílico juega un rol importante en la resistencia a beta-lactamasas ok entonces este grupo tiene un rol importante en la resistencia a beta-lactamasas no en la afinidad a las proteínas target ¿qué más? núcleo carbapenem aquí abajo un doble enlace duración 2-3 que es lo que va a ocasionar una alta tensión en el anillo y eso ¿en qué se va a traducir? en que va a incrementar la reactividad de la lactama o sea al tensionar acá al apretar acá el anillo eso repercute en la tensión del anillo de 4 de manera indirecta y ustedes dirán bueno ¿y en qué se va a traducir eso? en que va a tener mayor reactividad por los hidroxílicos serínicos de las PVPs y se va a poder unir de manera más rápida y finalmente decirte que dado que en el caso de la tinamicina tenemos acá un suiterión eso va a ir en contra de la absorción gastrointestinal y por eso que este fármaco es inyectable ya casi no se ocupa en todo caso debido a su farmacocinética aquí se menciona tinamicina tinamicina dice antibióticos de amplio espectro pero el problema la gran inestabilidad aquí abajo en soluciones a cosas concentradas entonces si se llegara a ocupar o se tuviese que ocupar tendríamos que tener el compuesto en forma de polvo anidro para reconstitución extemporánea o sea tendría que ser el polvo por una parte y la disolución por otra y juntarlo en el punto en que se va a aplicar o si no vamos a tener que va a estar completamente degradado bueno debido a ese problema en el manejo es que se fueron descubriendo nuevos antibióticos o diseñando algunos nuevos también vamos para allá independiente y desde el punto de esta estructura destaca el hecho que tenemos en vez de tener el grupo etilamonio ahora tenemos un grupo de tipo N formidoil N formidoil de la parte terminal este grupo que estoy destacando y cuál es la grasa es que ese cambio el haber eliminado el grupo amonio recuerden que el anterior terminaba acá en el primer nivel que no hay sacada la molécula bueno el hecho de haber creado esta pequeña modificación hizo que el compuesto fuese más estable no exhibe la inestabilidad del compuesto original no obstante este derivado semisintético es metabolizado activamente por la hidropertidasa renal 1 originando productos nefrotóxicos que causan necrosis aguda del túbulo proximal o sea son tremendamente nefrotóxicos lamentablemente ¿por qué? porque hay una enzima renal cuando van a ser excretados estos compuestos son bastante hidrofílicos va a ser excretado y esta enzima renal dihidropertidasa o sea ¿qué es lo que va a hacer? va a abrir el anillo beta-lactámico es una peptidasa y eso va a originar productos disacanes protóxicos que van a producir necrosis por lo tanto su uso tendría que estar reservado solo para casos muy muy graves y específicos donde uno tiene que poner en la balanza la vida del paciente versus el que se le dañan los riñones entonces ¿qué tenemos que hacer para evitar esta nefrotoxicidad? tenemos que inhibir a la vez dihidropeptidasa con otra molécula porque si la dihidropeptidasa está inhibida no va a generar los metabolitos nefrotóxicos el imipenem no es nefrotóxico per se son sus metabolitos los que destruyen el riñón específicamente los nefrones para eso está esta molécula llamada silastatina que es un inhibidor reversible de la dihidropeptidasa renal de esta manera impedimos que se degrada a nivel renal y retardamos la generación de los metabolitos nefrotóxicos perfecto ya lo que está abajo lo acabamos de explicar más arriba así que no hay tiempo leyendo eso de nuevo vamos al resumen de la relación estructura actividad de este compuesto imipenem en la punta 3 del anillo pentamérico presenta esa cadena lateral básica pivoalquílica la cual contribuye a la actividad antiseudomona entonces la cadenita por esto que estoy destacando acá muy importante porque le confiere actividad antiseudomónica entonces ya estamos viendo que con la cadena que es lo que vamos a modular con la cadena de la posición 3 la farmacodinamia cadena de la posición 3 farmacodinamia y por otra parte la farmacocinética con la cadena de la posición 6 estabilidad antibacteriana frente a beta lactamases y la configuración del hidroxilo dice acá es una configuración de tipo trans aunque no me gusta llamarla así porque en realidad es mejor llamar esto por el nombre de los centros quirales que es R o S en este caso en particular el hidroxilo es de configuración R lo vamos a destacar inmediatamente el hidroxilo tiene configuración R cuando dice trans en ese caso particular se refiere a que ese grupo está para atrás ya la cadena la cadena está para atrás del plano de la pizarra cabe destacar que toda la zona que está marcada aquí en color rojo ya es la parte farmacodinamia de la molécula y obviamente es la parte que imita a la región terminal de alanina de alanina de tu glicano es la parte que se va a comunicar específicamente el carbono carbonílico a las PVPs mediante el ataque hidroxílico de las serinas de las PVPs a ese carbono carbonílico uniéndose de manera covalente ¿y por qué es tan reactivo ese carbono carbonílico a las PVPs? bueno este reactivo lo dijimos porque dentro de los cambios estructurales el anillo se redujo de tamaño el anillo pirrólico se redujo de tamaño porque cambiamos azufre por carbono y más encima se tensionó a la adicional de un doble enlace toda esa tensión todo ese apriete en esta zona repercute en el anillo beta-actámico haciéndolo mucho más electrofílico y ya dijimos que la molécula químicamente hablando es un suiterión de escasa absorción gastrointestinal y por lo tanto implementación por vía intravenosa aquí hay parte de las bacterias que son sensibles a ibipenem como buen beta-actámico su efecto es bactericida ¿por qué? porque esa inhibición de las PVPs se reducía en la apoptosis de la bacteria y podemos ver que inhibe a bacterias como la coli la pseudomonas y el estatilocopo ¿ok? yo no lo voy a estar contando de memoria porque su PVP tiene más o menos afinidad solamente basta decir que tienen un amplio espectro de acción por bacterias tan positivas como gran negativas entonces ¿dónde está el problema? el problema ya lo dijimos está a nivel renal la famosa enzima dihidropeptidasa abre como podemos ver acá el anillo beta-actámico la zona tensionada la zona para la actividad biológica ahí está el enlace lactámico y la dihidropeptidasa 2 puede ser inhibida por silastatina la silastatina por lo tanto no es un antibiótico solamente un inhibidor de esa enzima ¿para qué? para que el compuesto no sea inutilizado y al mismo tiempo transformado en este metabolito tóxico de imipenem sería la apertura del sistema y eso genera este metabolito que produce nefrotoxicidad sin duda alguna dado que es una orgánica compleja el efecto el efecto de la necrotoxicidad no va a ser un efecto radicalario o un efecto inespecífico con toda seguridad dado la composición química de esa molécula va a ser por algún mecanismo específico eso va a entrar a las células de los nefroni y va a producir algún tipo de daño expresando algún tipo de ruta metabólica autodestrutiva dentro de las células en otras palabras no es un daño de superficie por decirlo así aquí está la estructura química de la silastatina y claramente no tiene nada que ver con un antibiótico petalactamico que es lo que es químicamente hablando la silastatina desde el punto de vista químico tenemos por una parte que contiene un aminoácido azufrado por esta parte que está acá es un derivado de cisteína de ahí el nombre si silastatina viene de cisteína esto que está acá es un aminoácido de cisteína que está enmascarado ahí está el carbono alfa con un grupo amino un grupo carboxilato y posteriormente una cadena CH2SH que fue conectada a todo un resto alquílico que termina en un alqueno que tiene nuevamente un grupo carboxilato un grupo amino una amida y un anillo de tipo ciclopropano entonces químicamente hablando esto que está acá lo único que hace es inhibir reversiblemente a la dihidropeptidasa ¿por qué? porque como es una peptidasa ¿qué es lo que hacen las peptidazas? rompen enlaces peptídicos ok enlaces peptídicos ¿qué significa? enlace amida o sea el enlace que va a tratar de ser destruido por la enzima es el enlace amida que estoy marcando ahí en color naranjo y como químicamente hablando esto tiene dos cadenas una cadena alquílica y para acá un ciclo la ruptura de ese enlace no va a ser fácil la ruptura de ese enlace va a ser lenta y por eso este es un inhibidor de tipo reversible ahí tenemos una foto ya del inipenem con silastatina sódica está escrito cuyo nombre comercial es Tienam ok no me gusta mucho ya el nombre porque se parece al otro fármaco que vimos al principio entonces es un medio raro ya pude no haberle puesto otro nombre pero este el fármaco ya es una asociación de inipenem 500 milígramos inyectables con silastatina sódica cuya única misión es proteger los riñones del paciente eso ya lo explicamos delante que era el metabolismo de la toxicidad ok y con esto estaríamos terminando hoy día respecto el metabolismo ya de la silastatina la silastatina es parcialmente metabolizada en acetil silastatina la cual también es un inhibidor de la enzima porque se mantiene impacto del enlace que busca degradarla de hidrogeptidaza 1 ya lo dije busca abrir el enlace amida de la silastatina y por lo tanto si la silastatina es la n-acetilan eso no está causando una alteración del centro de reactividad y finalmente decir que esta mezcla y sus metabolitos o sea imipenem y imipenem y silastatina cuyos metabolitos mayoritarios se producen también en el hígado por supuesto son expetados en la orina por filtración glomerular secreción tubular activa y qué más podemos decir sin embargo si la silastatina inhibe competitivamente la secreción tubular activa de imipenem y con esto estaríamos terminando fíjense que podemos tratar una gran cantidad de infecciones por ejemplo infecciones del tracto respiratorio bajo llámese de los pulmones directamente y tus infecciones intraabdominales infecciones ginecológicas certicemia muy importante infecciones óseas y de las articulaciones que son siempre muy muy difíciles de alcanzar se requiere un buen volumen de distribución infecciones de la piel pero complicadas y endocarditis que son esas bacterias que se esconden en las válvulas del corazón claramente infecciones difíciles infecciones intrahospitalarias así que que le guste la clínica o que aspira el día de mañana a trabajar en clínica en hospital este es un grupo farmacológico que tiene que conocer esta es la última diapositiva muchachos así que que tengan una grata tarde mañana no olviden mañana por favor el control tienen que rendir del taller 3 en la plataforma virtual lo revisé está todo bien configurado así que no debería pasar nada pero voy a estar atento a cualquier cosa yo también a las 2 a las 2 el control número 3 y final del taller muy bien que les vaya excelente y ya no 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 Gracias.